La casa de las tapas de la naranja A ver, ahora sí, diles Hola, amiga Hola, mi amigo Aquí se pone El producto de chupanchis Que es estilo de vibración Aquí está un chocolate Y aquí está Un silbato de chupanchis Y aquí está Una Una tarjeta de chupanchis Y también Ahí está Chupanchis como superhéroes Y ahí está Chica, no sé cómo se llama esa pata Y hasta aquí arriba Está Mario Bros Esto ya van a ir más tiempo Y también está Meñiponi allá Y ahí están Los chupanchis aquí Y aquí abajo Están todas las cosas Donde me compré Mi chupanchis Y aquí se estira Y se pega en el vidrio Y aquí está Chupanchis La tarjeta Y también Me van a comprar El 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 Gracias.